La pila de las culebras En Tapalpa, Jalisco, hay una pila con cuatro serpientes talladas en piedra Seidaisque eran cuatro comadres que se la pasaban de chismosas en el siglo XIX Les decían las marialenguas Se juntaban en una fuente que se encontraban en ese lugar En día el indio Macario les advirtió que ya dejarán de chismear y decir cosas que no debían de los demás personas Ellas se burlaron y lo insultaron Macario tomó agua de la fuente Las Mojo y las maldijo en lengua Otomi Convirtiéndolas en serpientes y quedando pegadas a la fuente por lo cual quedaron así Daim tú seguirías de chismoso